Cada uno de los hechos que hemos venido desarrollando desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, algunos de manera independiente, otros de manera... o con una interacción permanente con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, tienden a esto, a construir un sentido de bienestar que nos merecemos en esta querida provincia. Por eso creo que los sanjuaninos estamos entendiendo que los desafíos colectivos no se cumplen de manera individual, no es el Poder Ejecutivo solo, o el Poder Judicial solo. Es una confluencia de voluntades para poder dar vuelta esta realidad. Este convenio firmado para poder confluir todas las voluntades y simplificar la tarea a quienes son víctimas, mujeres que son víctimas de violencia de género en la provincia de San Juan, me parece que es algo que teníamos que hacer. En San Juan no estamos maquillando las leyes, estamos yendo al fondo de la cuestión. Es verdad que son leyes de forma, pero cada una de las que hemos aplicado la hemos hecho con el conocimiento de lo que estábamos haciendo y de los resultados que queríamos lograr y lo estamos logrando entre todos. Creo que nos podríamos poner un objetivo superador y es generar un fuero en donde todos los problemas derivados de la violencia de género puedan confluir. Nos pongamos a trabajar en esa línea. Si hemos logrado tanto, ¿por qué no lograr un paso más? Muchísimas gracias a todos. Gracias.